Bailamos un poquito ¿A quién le gusta bailar? Solo, solo, solito Se te ve en la carita Dice Déjame Los años cambios con la furia de vivir Y déjame Hacerte el amor hasta la mañana Que me haya llegado el día Por mí tú seas mía Dame esa chiquitita que te quiero amar Ay déjame Me encontraré esos instintos de hacerte morir Ay déjame Chiqui a chiquitita que te quiero amarita Chiqui a chiquitita Como capaz de olvidar Chiqui a chiquitita que te quiero amarita Chiqui a chiquitita Déjame usar tus ánimos con la vida de mi vida Ay, déjame hacerte el amor hacer amanecer Que ya ha llegado el día, que por fin tú seas guía Déjame tener, déjame tener Llanjame usar tus ánimos con la vida Ay, qué duro mejor darleatsu Vamos, vamos condenar Vamos, vengan, vengan, vengan Vamos muchachos Muchachos Ahí vamos, indicamos Eso Entonces miren como vienen Vamos la gente de Miami Beach El barrube ya empezó Dice, ay como me gusta Ay como me encanta Ella me arrebata Ella no me gusta Ella me encanta Ella me arrebata Ella sí me gusta Ella no me encanta Ella me arrebata Ella sí me gusta Ella sí me encanta Ella me arrebata Todo el mundo para abajo Ay, ella sí me gusta Ella sí me encanta Ella me arrebata Dice, ay como me dice Ella sí me gusta Ella sí me encanta Ella sí me arrebata 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 ¡Suscríbete! Y para adelante, y para allá, y para aquí, y para allá, y para adelante, y para allá, y para aquí, y para allá. Oye, mira, en Cuba había un corrito que se pegó muchísimo. Esto fue para irme calentando para que vamos a pasar. Un corrito muy facilito, que lo vamos a hacer todo el mundo. Lo voy a decir hace bien. A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba. En el pecho, adelante. Y después... ¡Ahhh! ¡Azúcar! A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba. En el pecho, adelante. ¿Y qué? ¡Suscríbete! A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba. En el pecho, adelante. ¿Y qué? ¡Suscríbete! A la derecha, a la izquierda, de los ojos arriba, y el pecho adelante, ¿y qué? ¡Azulca! ¡Vamos ahora! ¡Azulca! 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 ¡Muñé! ¡Azulca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!